está todo bien extrañamos toda esta semana el martes pasado el martes pasado el médico en el médico y se cambia exacto este viste que hice unos ruiditos con el teléfono si recién bueno era para avisar me estaban avisando de que mañana van a traer las entradas para que la repartamos aquí en el canal de la carrera que se hace en el autódromo de rosario el viernes sábado y domingo de turn rice es una categoría muy muy cara muy cara unos autos muy muy lindos muy buenos es un espectáculo para no perdérselo hay que no no ojalá que el tiempo nos ayude pero va a ser fantástico el espectáculo cuántos fierreros van a estar festejando el día del padre ahí porque encima nos atraviesa de lleno está el viernes sábado y domingo el sábado a la tarde ver un poco los autos la clasificación mañana cuando lleguen las entradas vamos vamos a repartir las entradas bueno de enseñanza muy poco bien si vamos a dar medias vacaciones de invierno nos adelantamos a las vacaciones de invierno el tema es lo siguiente yo viajé a buenos aires el sábado porque este fui a ver a mi hijo y mi hijo es viaja seguido a buenos aires o sea que está está empapado en todo lo que es el tránsito todo lo que es los barrios creo que sí creo que sí pero tiene por lo menos la cancha esa que hay gente que no va casi nunca capital realmente el tránsito en buenos aires es espantoso y la velocidad que andan en las autovías como este camino de cintura o la general paz y eso no respetan las velocidades el buen aire también hay 120 120 pero un auto en la capota del otro claro viste en los otros días vimos este con ariel el tiempo que necesita una persona para reaccionar y cuántos metros necesita para frenar a 40 50 60 pero es largo para otro día este otro día bueno estuvo en buenos aires estos días y que nos trajo de eso resulta que mi hijo es pertenece a una compañía de multinacional sí que esas que hacen intercambios que mandan viste empleados obreros o directivos este a otros países y en la casa de mi hijo que tiene una casa muy linda estaba invitado una familia que había venido de eeuu había venido de eeuu esa familia que tenía tres chicos uno de nueve uno de siete o seis y medio siete me dijo y uno más chiquito cuatro años bueno entonces este hablando así que hacía yo que a que me dedicaba esto lo otro sí le empecé a preguntar al nene decime este y vos te gusta te gusta el automovilismo y te gusta manejar si le gusta manejar cuando sea grande cuando cumpla los 16 va a sacar el registro y eso y en la escuela te dan si en la escuela me dan clases esto lo otro este y decime y en los carteles que dicen es top hablaba inglés y castellano el pibe hablaba bien el inglés muy bien en inglés pero castellano castellano le enseñaron los padres bien los padres allá porque los padres son argentinos argentinos pero se le entendía si perfecto bien los idiomas perfecto que es fundamental sobre todo el inglés el inglés el idioma universal exacto y a dice el stop cuando yo dije y los carteles de pare para tu papá al destop sí sí para para y decime y este y a la escuela como cuando te lleva tu papá no no mi papá no me lleva a la escuela me lleva el bus el bus el colectivo me viene a buscar el bus así y este y vos lo lo que pasa es esperar mucho al bus no nosotros estamos parados en la puerta porque el bus viene a una hora pero el léxico que es el pibe no si este viene a una hora y este y nosotros estamos ya preparado en la puerta cuando viene el bus entonces nos acercamos a tomarlo puntual exacto como la puntualidad de londres entre otras entre otras ciudades que 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 esa que yo he estado viviendo allá si se viva tan tranquilo tan 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 perfecto tan pulido tan contento porque y nosotros tengamos que salir con el chaleco antibalas y otra cosa raúl cuando decís del bus acá todos los días somos reiterativos con la problemática del interurbano que no te pasa que te deja esperando que eso va de la mano con el instruye metros del cordón que te tiene que tirar en paracaídas una persona mayor viste porque bueno pero en otros en otros países pasa eso cuando vos vas en uruguay viste que vienen manejando frenan y le nosotros hacemos lo mismo cuando vamos allá nos portamos con un señorito inglés yo no sé por qué no lo podemos porque porque si es tan fácil no no cuesta nada no 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 hay que desembolsar nada para ser correcto acá lo primero que se hace se va por la lo primero que hace un conductor va por la izquierda si yo venía a ser de buenos aires y va por la izquierda y y voy a hacer señas de luces no miran ni los espejos miramos nosotros acá y no te dejan pasar le explico lo siguiente la velocidad máxima en algunos tramos de la de la mal llamada autopista buenos aires son 130 después son 120 si bien hay una tolerancia de 10% bueno pero usted si va a 200 porque lleva un enfermo un herido arriba del auto vaya a 200 pero porque no va a encontrar nadie que vaya por el carril de la izquierda entonces ese carril no es el de mayor velocidad no existe el carro el carril de mayor velocidad salvo en los casos en que los carriles estén puesto en el pavimento a la pinturación de la velocidad de que puede este llevar tal es así que también hay si fueron a buenos aires y van a buenos aires el carril central después de pilar para allá que es este la verdadera autopista se podría decir tiene la e de emergencia ese jardín tiene que está siempre libre bien yo veo ahí viste acá en el hospital que se paran en estrada y eva perón si tapan todo todo tapa y a la sirena tarde para querer entrar este al hospital hoy esta mañana por ejemplo pasó que se sentía la sirena por la ruta y los justos no se corrían no disminuían la velocidad y la ambulancia venía con la sirena y era desesperante porque quería llegar al hospital eva perón y no se corrían eran muy pocos lo que acataban y asociaban por una cuestión de sentido común lógico pero bueno es una pelea usted circule siempre por la derecha siempre por la derecha aunque sea a la velocidad máxima que permite esa traza por la derecha pasa un auto que va más despacio lo pasa por la izquierda y luego después de hacerle la señal de giro cuando lo tienen el espejo le doy un dato cuando no lo tiene el espejo lateral o los espejos laterales lo tienen en el espejo del medio lo vea al auto quiere decir que ya usted no lo va a molestar está bien y siga a la velocidad no desacelere porque lo pasó porque si lo pasó este y desacelera el auto de atrás se le viene encima la costumbre que tiene que para pasar ese auto que va por la derecha lo paso y después me quedo entonces para qué me pasaste bueno eso es lo que quería comentarle señor a señor de que con poca cosa con un poco de muy buena voluntad este podemos hacer sobre todo en el tránsito en otras cosas no me meto porque no sé raúl un gusto como siempre lo esperamos el martes que viene posiblemente bueno a cuidarse de los vas a estar si entonces siempre listo siempre nos vemos bueno y